¡Tachán! Os presento un altarcito que he montado en plan indio, hindú. Entonces, os presento desde aquí. Tenemos a Ganesha. ¿Os suena? Ganesha es un dios o diosa porque en las culturas antiguas muchos conceptos no tienen género. Es como la palabra chamán. Significa el que sabe o la que sabe, pero no se refiere a masculino o femenino. Entonces, en este caso, Ganesha puede ser hombre o mujer. A veces se le representa de color rosa, con pechos de mujer y, obviamente, cara de elefante, pero con pestañas y coloretes como si fuera una niña y otras veces se le representa como un hijo. Hay versiones que la más extendida es que era un chico. Entonces, os cuento un poco el concepto del altar, el tema del altar. Bueno, estoy en... Este es un rincón de casa que es donde tengo el... Es el rincón... Yo le llamo la habitación de las hierbas. Es donde hago... Donde hago... Pues alquimio. Donde fabrico productos como las flores de vac o jabones, cremas, ócimas. Alquimistas, ¿no? Y donde tengo todos mis cacharritos, mis aceites y mis cosas. Y es un lugar... Es un aula de... De medicina natural. Cuando viene gente a casa a hacer cursos y es aquí es donde hago el tema este. Bueno, os planteo... Os cuento un poco la iglesia... la historia de Ganesha. Ganesha es... Es... Ya os he dicho que puede ser un hijo o una hija. El dios era Shiba y la diosa Parashvati. Y... Y era un matrimonio hindú. Que era como... Como si fuera... Eran dioses. Y... Y nada... Shiba se fue a... A la guerra. Hay quien dice que se fue a cazar. Otros que se fueron a... Que se fue a... A una... A una guerra. Y... Y cuando... Cuando... Cuando se... Cuando se fue... En teoría... Su mujer estaba embarazada, pero él no lo sabía. Cuando se... Cuando volvió... Dieciséis años o... Bueno... No sé cuántos años después... Vuelve a la casa... Y hay dos versiones. Una... Es que... Cuando abrió la puerta de la casa... Y se fue al cuarto a decirle... Mujer... Ya estoy aquí... Ya he vuelto... Resulta que... Que habían pasado... Ya unos años... Y ni siquiera sabía que... Que... Que la mujer estaba embarazada... Y se encontró a su mujer con... Un chico en la cama... Y cogió... Y le cortó la cabeza... Al que estaba en la cama con su mujer. La mujer... Pues se dice... Pero que haces... Animal... Que ese es tu hijo... Y... Y... Y él... Asustado y sorprendido... Salió fuera... Y... Y cortó la primera cabeza que vio... Al primer animal que vio... Y era... Un elefante... Y le puso la cabeza al niño... Para... Para... Para devolver la vida. Eso es la... Pues es una... Una versión... La otra versión es que... Eh... Eso... Se fue... Se fue el padre a... 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 A cazar o a la guerra... Eh... La madre... Dejó a su hijo... Años después... Dejó a su hijo cuidando... Cuidando... Cuidando el palacio... Y... Llegó el padre... A su palacio... Y vio que había alguien defendiendo el palacio... Y que no le dejaba entrar en su casa... Como el hijo no conocía el padre... El padre no conocía el hijo... Pues el padre... Que era un dios... Pues le cortó la cabeza... Al hijo... Y justo entonces... Llegó la madre... Y dijo... Pero que haces... Que esa que es la corta cabeza... Es tu hijo... Entonces... El mandó... Eh... Mandó... Eh... Mandó... Eh... Mandó a... A... A un ciervo a buscar... El primer animal que encontrara... A... Que corregara la cabeza... El primer ser vivo... Que viera por la selva... Y lo primero que encontró ese sirviente... Fue un elefante... Le trajo la cabeza... Se la... Se la... Se la... Se la fuso al... 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 Al niño... Y... Y... En teoría tenemos aquí... A... 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 A Renesa... Uh... Versión de si es chica o chico... Bueno... Es un concepto... Representa muchos arquetipos. Representa orejas grandes para saber escuchar más que hablar, boca pequeña para saber callar y hablar lo justo. Representa los ojos pequeños para fijarse mucho. Luego representa también, os voy diciendo los símbolos, tiene un colmillo partido y existen dos versiones, igual que con la historia también existen dos versiones. Una es que luchando contra un demonio, él ya cuando era con Gaya Musakusui, bueno, con un demonio hindú, estuvo luchando y en la lucha partió un colmillo y ganó él. Y a él lo convirtió en un ratón y él en teoría va cabalgando sobre un ratón. El concepto de ratón para los elefantes les tiene miedo porque se les meten por las trompas buscando restos de comida y se destruyen para respirar y pueden morir asfixiados los elefantes. Entonces un elefante no tiene miedo a un tigre, pero tiene miedo a un ratón. Entonces que el elefante cabalgue sobre un ratón representa que cabalga sobre sus miedos. También representa a ese demonio que venció y por eso perdió un colmillo. Y otra versión es que escribió el Maharavata, que es un libro sagrado hindú, no tenía pluma para escribir, se cortó el colmillo y mojando en tinta escribió el Maharavata. Escribió el libro, uno de los libros de los Vedas hindú, entonces que lo escribió con su propio colmillo. Ya sea como un pluma o sea perdido en la guerra contra un demonio que acabó convirtiéndose en un ratón. Y en teoría lo tiene debajo, a veces lo tiene al lado, a veces lo tiene por encima. O en este caso está debajo de él, está como él sentado cabalgando encima de un ratón. El color rojo y dorado, el rojo significa fuerza, el dorado significa iluminación y fuerza o opulencia. Luego tiene cuatro brazos. En este tiene una soga, una cuerda, que es como para guiarte en el camino espiritual. Es como cógete a mi soga y sígueme. En este lleva un bol de dulces, que en teoría es recordándole que es un niño o una niña. Y también son, si te acercas al camino espiritual, tú vas a ser más dulce y vas a tener tus frutos. Representaría esta mano. En esta mano representa un hacha con la que defenderte y poder luchar contra los apegos y el ego. Con esta, con el hacha. Y en esta tiene un mudra, es un mudra de protección. Es un mudra de dar luz y de protección. Entonces, ¿os acordáis que cuando expliqué la mano de Fátima, así es como para y así es como ven aquí? Pues lo mismo. Si está así, es como te protejo, te para. Entonces, es un mudra de protección. Está puesto en posición de loto para tener alineada toda la columna, para estar alineada con la Kundalini, conectado con el chakra raíz en la tierra y el chakra corona con el cielo. Muchas veces, en los gorros que hacen en las figuras hinduistas, representan, como en el pelo de Buda, representan, que sería budista, representan las reencarnaciones del chakra corona, que es como un pétalo, un loto de mil pétalos. Entonces, representa la iluminación, la apertura, la conciencia. El más símbolos, bueno, en la figura esta, está como con pétalos de flores de loto, que representan las reencarnaciones. Es como ya he llegado, he recorrido todas las reencarnaciones y ya estoy iluminado. Entonces, tenemos aquí esta representación. Este es un cuchillo hindú, este lo compré en Kerala, es un cuchillo de plata. Y representa la cabeza de un tigre. En este caso, representa la figura, la representación masculina. En la cultura celta sería el atame. En la, luego, la representación femenina sería una concha. Casualmente, como se dice en Argentina, ¿no? La concha la lora, la concha tu madre. He puesto flores, también pidiendo permiso a la planta, para envellecer como ofrendas. Entonces, primero hay que ofrecer y luego pedir. Representando a la tierra, he puesto cuartos. He puesto seis cuartos, porque el número seis es el amor. A pesar de que la iglesia católica ha demonizado el seis, representa a los enamorados, el amor representa la familia, el número seis. Entonces, he puesto seis cuartos, seis puntas de cuartos, representando lo que es la tierra. Ahora, luego tengo aquí un carboncillo, que representa el aire, porque ahora le pongo un poco de, un poco de incienso. Y representará el humo, representaría, representa el aire. El fuego, o sea, la vela representa el fuego. Y ahora, el agua, si queréis, pongo en la concha. Pongo en la concha un poco de agua. Entonces, tengo representada el agua, el fuego, la tierra, el aire, con el humo del incienso. Y el espíritu, que en este caso puede representar, tanto lo masculino sería el cuchillo, lo femenino sería la concha. El agua también, el agua es vida, y quien da la vida es la mujer. Entonces, veo muy lógico en un cáliz o en una concha poner el agua. Que represente, a su vez, el elemento agua en la naturaleza y la representación de la diosa, ¿no? De la mujer. Entonces, cuando tenemos representados los elementos, tenemos los cinco elementos. Sería la tierra, con los cuarzos. Se puede poner un bol con tierra. Se puede poner la tierra. También pueden representar las flores, la naturaleza, las plantas. El aire, en este caso es el incienso, que puede ser de palito, o puede ser, en este caso, con carboncillo y resina. El fuego, lo ponemos con una vela. El agua, en la concha, habría que representar los elementos mucho más que lo que es masculino-femenino. Lo único es que, como todo es dual y hay que dar su sitio a cada uno, pues pongo también la representación masculina y femenina, buscando el equilibrio y la dualidad. Entonces, este altar, a Ganesha se le tiene que poner siempre en alto, no se suele poner en el suelo. Hay que darle, si lo vas a poner en el suelo, como las que tengo en la puerta de mi casa, las pongo sobre algo, sobre algo elevado. Nunca sobre el suelo, porque hay que darles como un pedestal, como un altar, como un honor, ¿no? Entonces, un altar es un lugar donde tú te diriges a hacer tus oraciones, tus peticiones, donde meditar, donde... Es como crear un lugar de paz, como crear un lugar, un lugar bonito, donde tú puedes... Ah, bueno, aquí hay una piedrecita que traje también de allá, que está tallado un loto, que también puede representar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un lugar donde, pues como el cristiano va a una iglesia a rezar, pues nosotros podemos tener un rinconcito con cosas que nos gusten, donde podamos dedicar de 5 a 20 minutos, una hora, más de una hora. Yo creo que, tanto en las meditaciones como en muchas cosas del tema espiritual, la energía es mucho más rápida. Y no hace falta dedicarle tanto tiempo, dedícale el tiempo que necesites, pero no es directamente proporcional cuánto tiempo invierto a lo que estoy recibiendo. Entonces, lo que quiero deciros es que con dedicarles de 5, 10, como mucho 20 minutos a meditar, a vaciar la mente, a sentir, a conectarte, a ofrecer y luego pedir... Es un momento contigo mismo, entonces, este es un tipo de altar, si queréis os puedo montar otro estilo peruano, y como se hace un despacho, se le llama. Es como hacer una ofrenda, sería el mismo concepto, pero este sería hinduista. Podríamos ahora hacer una ofrenda con arroz, con lentejas, y luego pediríamos algo que podíamos quemar en el fuego. Podríamos alejar algo negativo y podríamos pedir algo que podríamos ponérselo aquí, o podríamos ponerlo debajo. Se lo podemos poner a Ganesa para que nos lo atraiga si está en nuestro camino. Bueno, entonces eso, vamos a ir haciendo distintos altares para que los veáis conociendo, y de paso os voy mostrando pequeños rinconcitos de la casa, ¿vale? Bueno, pues, por aquí, hasta otra, y nos vemos. Chao.